Hola, aquí están de la Tierra de los Ángeles con un nuevo video para el canal Y bueno, sí, me mudé, me mudé en serio Bueno, hoy vamos a jugar Bascolet 1 Y si quieren, para el final, les voy a comprar un fuchas pina Y si quieren, así no le hago un par de cosas Está bueno, vamos a ver con el Bascolet Bascolet 1, nivel 12 Bueno, vamos, a jugar Vamos a jugar las 10 vidas que tenemos Y si quieren las 10 vidas, hago los trucos de pina Quiero ir a otro lugar a seguir grabando Vamos para... Para los Ángeles, para el Ángeles Para los Ángeles, vamos a hacer una teletransportación Os hago... ¡Bum! Afuera de la vida, ¿quieren verlo? ¿Y qué les parece ese truco? Bueno, vamos a seguir jugando ¿Quieren escuchar otra canción? De Daddy Sharky Bueno, bien, la cambio a la 1 A la 2 y a la 3 ¿Y qué les parece esta canción? Yo creo que la canción... No, seguí en el comentario Atención a tu juego No se instaló, più est When you thought it would be cool A su corazón le mintieron Fuerzas promesas del dinero Me fire us Caroline Ella no quiere ilusionar Él no quiere enamorarse No quiere enamorarse No quiere enamorarse ¡Suscríbete al canal! 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 Ve como lo pasa el día